¡Boo-Boo Kids! Los caminos cuando el día está soleado ¡Bum chica-bum, chica-bum, chica-bum! ¡Bum chica-bum, chica-bum, chica-bum! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado ¡Bum chica-bum, chica-bum, chica-bum! ¡Bum chica-bum, chica-bum, chica-bum! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum ¡El Lulokid! ¿Te gusta cantar? Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella salto Al agua ella salto Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol El viejo McDonald El viejo McDonald tenía una granja Ia ia yo Y en esa granja tenía cerdos Ia ia yo Con su oinka aquí Con su oinka ya Oinka aquí Oinka ya Siempre con su oinka ya El viejo McDonald tenía una granja Ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja Ia ia yo Y en esa granja tenía vacas Ia ia yo Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí Mu allá Siempre con su mu Con su oinka aquí Con su oinka ya Oinka aquí Oinka ya Oinka aquí El viejo McDonald tenía una granja Ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja Ia ia yo Y en esa granja tenía patos Ia ia yo Ia ia yo Con su cua cua aquí Con su cua cua allá Cua aquí Cua allá Siempre con su cua Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí Mu allá Siempre con su mu Con su oinka aquí Con su oinka ya Oinka aquí Oinka allá Siempre con su hoy, el viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, gatito, gato, gato jano Fue al mercado, este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí Qué suerte de estar aquí Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco, choco Choco, choco, pan, pan, choco, choco, pan, pan Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pan, pan Choco, choco, pan, pan Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Cremoso y tan dulce! Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Jaime fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Tome el jugo preparó Tome el jugo preparó Tome el jugo preparó Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el pose después de almorzar vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacerte No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito No olvidemos al perrito darle de comer Poli puso el agua a hervir Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál dedo te mordió? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez Qué divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Qué divertido es jugar Qué divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego Con las palmas juego yo Qué divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Y con los puños las que quise Y con los puños las que quise Y con los puños las que quise Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema en tu barquito Rema en tu barco alegre por el río Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín Ahora tengo tres Que reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa Con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música Música tocar Música con mi violín Ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música a tocar En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música a tocar Y tambores a disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música a tocar Y tambores a disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música a tocar Campanita a disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música a tocar Campanita a disfrutar Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música a tocar Panderetas a disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música a tocar Panderetas a disfrutar Tantos instrumentos a disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Tengo clarinete y bancho Linda música a tocar Instrumentos a disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música a tocar Instrumentos a disfrutar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver 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 Y todo lo que pudo ver ver Fue el fondo del mar a sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar ¡Un pez! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón, be, 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 be ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez mantarraya en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, 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 mar Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín Uno, dos Ato mis zapatos Tres, cuatro La puerta Abro Cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho Los acomodo Nuece Y es una gallina ¡Ay también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcocho Diecinueve Vente, me tomo mi leche Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Tres bolsas tengo yo Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Gracias! 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 Jack y Jill después también se resbaló 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 Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 y a todos sus patitos vio regresar Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche vuela chú 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 Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta 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 y alú Vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y a luz, salta, salta, salta y a luz Salta, salta, salta y a luz, salta y a luz mi niña Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, salta y a luz mi niña Salta, salta, salta y a luz, salta, salta, salta y a luz Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré, porque así me sienta bien Peluquero, pon atención, quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré, mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz Peluquero, peluquero, corte mi pelo Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien es divertido También con agua y jabón ¡Muy limpio quedo yo! Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien es divertido También con agua y jabón También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Pu! ¡Pu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien es divertido También con agua y jabón ¡Muy limpio quedo yo! Lavar las manos, muy bien es divertido También con agua y jabón ¡Muy limpio quedo yo! ¡Muy limpio quedo yo! Boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies No logro alcanzarte No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua byla la amén y en en ¡Suscríbete! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Un gato en un callejón Tam, tam, taram, taram, taram En la basura se sentó Tam, tam, taram, taram, taram Y en ella se metió Tam, tam, taram, taram, taram A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, taram, taram El gatito se casó Tam, tam, taram, taram, taram Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, taram A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, taram Piquero y juguetón Tam, tam, taram, taram, taram En la basura se metió Tam, tam, taram, taram, taram A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, taram, taram El gatito se casó Tam, tam, taram, taram, taram Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, taram, taram A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alche bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Una patata Dos patatas Tres patatas Cuatro Cinco patatas Seis patatas Siete patatas Más Ocho patatas Nueve patatas Diez patatas Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien J, 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 J Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso, hay rosas muy bonitas alrededor de ti. Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, hasta que llegue la mañana frente a la ventana. Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso, hay rosas muy bonitas. Alrededor de ti, duerme bien mi bebé, descansando en la noche, duerme bien mi bebé y ten dulces sueños. Duerme bien mi bebé. Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, duerme bien mi bebé. Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, duerme bien mi bebé. Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado, el mercado es colorido en este día soleado. Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas para hacer una ensalada y que todo esto tenga. Las frutas para el postre estarán muy bien, hay tantas frutas ricas que comprar también. Manzanas, uvas para hacer la mermelada, las frutas son sabrosas y muy coloreadas. Para papas, bananas, compraré también. Para mamá, limones, troclos frescos y miel. Hay quesos, peras amarillas por aquí y un rico helado de vainilla para mí. Muy feliz con mi papá, regreso del mercado y una mariposita vuela a mi lado. Las nubes en el cielo son como algodón, parecen dulces como azúcar o bombón. ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Canasta, canastita, verde y amarilla, a su amiguito ella escribió y su cartilla. Canasta, canasta, a su amiguito la llevó y su amiguito la pegó carita. Canaza, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canaza, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo En sus manos en sus manos A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo En sus manos El tiene a todos juntos A su lado 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 todo el mundo En sus manos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos Windiya Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió Lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo haremos de juguete De juguete De juguete Lo haremos de juguete Mi bella dama Un pajarito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una torre se robó Mi bella dama Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Mi bella dama ¿Qué pasó? Jicoríticorítoc El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoríticorítoc Jicoríticorítoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoríticorítoc Jicoríticorítoc El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoríticorítoc 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 El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Jicoríticorítoc 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 Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuac, 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 cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac Su familia lo encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, 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 cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Piscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Nueve Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Ocho Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Siete Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Seis Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Cuatro Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Dos Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Danos vuelta Danos vuelta Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo Tengo tanto sueño Música Si con moñitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Tres monitos Cuatro monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Dos monitos Tres monitos Tres monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Dos monitos Tres monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Ningún monito Un monito Saltaba en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Lleve a sus monitos Y el doctor le contestó Ningún monito Saltaba en su cama Ninguno se cayó Ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama Jijiji Jijiji Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Todo el día Trabajando El polen Recolectando Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel Tu tarro Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Pú, 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 pú Mi pequeña abeja Pú, pú, pú Mi pequeña abeja Música 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 Ijiriquiquiqui Ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Ijiriquiqui Ijiriquiqui Bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Ijiriquiqui El zapato está aquí El zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Ijiriquiqui Ijiriquiqui Nos vamos a divertir Cantando y bailando Junto al ritmo del violín Ijiriquiqui Ijiriqui Ijiriqui . . Música La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tra la 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 Llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamo al gato, el perro llamo al gato Tra la 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 la, el perro llamo al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela 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 Pablo Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Cuac, cuac, tiririricuac El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña, es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río El otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica boom aquí y un chica boom allá Así es como te limpias su ropa esta Pum chica boom chica boom chica ba Pum chica boom chica boom chica ba Pum chica boom chica boom chica ba Así es como te limpias su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica boom aquí y un chica boom allá Así es como te limpias su ropa esta Pum chica boom chica boom chica ba Pum chica boom chica boom chica ba Pum chica boom chica boom chica ba Así es como te limpias su ropa esta Pum chica boom chica boom chica ba En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica boom aquí y un chica boom allá Así es como te limpias su ropa esta Pum chica boom chica boom chica ba Pum chica boom chica boom chica ba Pum chica boom chica boom chica ba Así es como te limpias su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chikabun aquí y un chikabun allá Así es como tan limpia su ropa esta Así es como tan limpia su ropa esta Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía Una hormiguita va marchando pam 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 Dos hormiguitas van marchando, pam, 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 tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino, pam, 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 y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando, pam, 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 cinco hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Sigue su camino, pam, 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 y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, 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 ocho hormiguitas van marchando, pam, 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 nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando, sigue su camino, pam, 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 saltar, marchar, pam, 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 pam Diez hormiguitas van marchando, pam, 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 diez hormiguitas van marchando, pam, 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 diez hormiguitas van marchando Y la pequeña dice estamos llegando, pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia, pam, 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 pam Sigue su camino, pam, 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 pam Música Intilintilín el gato y el violín La vaca la luna salto El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Música Intilintilín el gato y el violín La vaca la luna salto El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Música Intilintilín el gato y el violín La vaca la luna salto El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Música 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 Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bopina el hilo, bopina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bopina el hilo, bopina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando al techo, apuntando al suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ram, sam, sam Arafik Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Arafik Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detañas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero Azucarera, batidora Oyexpress, taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero Azucarera, batidora Oyexpress, chu, chu Soy una taza, una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito, tenedor Soy un salero, azucarera La batidora, y un oyexpress, chu, chu Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, oyexpress Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, oyexpress, chu, chu Soy una taza, una tetera Una cuchara, una cuchara Y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito, tenedor Soy un salero, azucarera La batidora, y un oyexpress Soy una taza, una tetera Una cuchara, una cuchara Y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito, tenedor Soy un salero, azucarera La batidora, y un oyexpress ¡Chu, chu! Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un vino divertido Y se llama Sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé A chupé, a chupé, sentadita me quedé A chupé, a chupé, sentadita me quedé Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba, es hora de dormir Un beso hasta mañana, la luna va a salir Seremos muy amigos, por siempre mi ping-pong Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa' el otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba Bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti 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 pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti poti pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Mariposita está en la cocina Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Mariposita está en la cocina Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti poti pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Choc, choc